Ya se que está todo, tira manteca al techo. Mira, te está prohibiendo. Haceme entrar, pará, porque no puedo hablar más. Un segundo, por favor. A ver, vamos a recibirlo a Juan Carlos. Juan Carlos es el hombre que acá parece decidir y dispone menos las cosas cuando lo hacen jaque que la plata no compra. Vamos a recibirlo a Juan Carlos, que es el papá de Celeste, ex pareja de Vicky o de Victoria, no sé si se sentirá que todavía es pareja. Y uno puede saludarse como que no se vio nunca o puede estar así como que es algo distante. Juan Carlos, bienvenido. ¿Cómo te va? Buenas tardes. ¿Cómo estás? Ah, buenas tardes, perdón. ¿Sí? Como 13.43, ya pasamos el mediodía. Bueno. ¿Qué pasa, Juan Carlos? Mira, yo tengo una preocupación y el interés de recobrar la relación con Vicky porque hace tiempo que estamos juntos. Yo sé que nos amamos. ¿Se aman? ¿Vos la amás a ella? Yo la amo profundamente. Perdón, Vicky, ¿vos la amás a él? Es que en realidad creo que me enamoré de otro hombre. Ya no. O sea, a este Juan Carlos no lo amás. Ella no te ama más. Yo creo que es una circunstancia. Esta pienso que estará confundida porque hemos... La revolución, las hormonas, ser mamá primeriza. Entonces estamos en un momento, en un impasse, en el que a mí me gustaría recuperar esa pasión que teníamos. Pero pará, pará, Juan Carlos, yo entiendo. ¿Ves que lo único que piensa es la pasión? Lo que está planteando ella es, como papá, no existís. O sea, pareciera como que lo único que te interesa es la vida, la pasión con ella. Bueno, no, yo tengo... Pero tu hija, o sea, en vez de venir acá a decir, loco, estoy desesperado porque no veo a mi hija hace varios días o hace varios meses, venís acá a decir, yo quiero recuperar la pasión. Entonces digo, yo entiendo ahí donde se siente ofendida ella. No veo un papá que está deseando ver a su hija, sino como que deseas otra cosa. Yo quiero recuperar a mi hija. Ah, pero pará, entonces, ¿en qué plano lo pones a eso? Recuperar, o sea, que sentís que la perdiste. ¿La perdiste? Claro, la perdí. ¿O ella te hizo perder? Ella me la hizo perder, entonces la perdí porque no me permite, a mí no me permite verla más. ¿Y vos pensás esto que una vez que tuvo a tu hija a Clara, a vos te pegó un flea, es como que era como un objetivo? Eso es lo que siento. ¿Qué sentís? Eso es lo que siento. ¿Que te usaron? No, no sé si me... No, 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 no creo. Yo estoy enamorado y yo pienso que ella está enamorada de mí también. No, no creo que me haya usado de ninguna manera. ¿Buscaron los dos ser padres? Sí, 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 claro. ¿No es que llegó el sopetón? No, 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 además fue una relación... ¿Pero lo buscaron o lo metieron un poco a tu viejo como venía en la salsa de... ¿Qué piensas? Sacá, sacá, dale. Yo veo que vos te callás como diciendo lo usó, lo despertó, reactivó... Pero no, hija, yo me enamoré y ella también. A ver los ojos. Perdón, tu hija piensa con todo el respeto como que estás estupidizado, como que te llegó esto de... Vamos a hacerlo en serio. ¿Fue sorpresa lo buscaron? Pero yo no puedo enamorarme. No. Perdón, ¿fue sorpresivo o lo buscaron? No, lo buscaron, él quería ser papá. ¡No, no, no! ¡Mentira! Es mentirosa. Vos querías ser papá y vos querías ser mamá. Eso es lo que me sorprende después. Yo quería ser mamá también, pero él quería ser padre y después se me presentó otra situación. No era un papá. Eso es un mercenario. Estaría siendo un hombre caliente, o sea... Un hombre caliente, nada más. No, no, pero yo he sido... Yo he sido un padre siempre presente, responsable. ¿Es así? ¿Qué te ha faltado a vos, Vicky? Sí, es responsable, es presente. ¿Qué te ha faltado a vos? Es una mentirosa. Nunca te ha faltado nada, Vicky. Ok. Según tus valores, ¿qué es faltar a alguien? Vos lo que necesitabas para... Al final, la única que piensan los dos es en el dinero. Mirá, vos tuviste un departamento cuando lo quisiste. Tuviste un auto cuando lo quisiste. Viajamos por donde se te ocurrió. Ah, muy bien. Y no vivíamos. Ahora yo ya no puedo tener ese estilo de vida, ¿entendés? O sea, no puedo tener una energía en todo eso. No, porque hoy está Clarita también y a mí no me alcanza el tiempo para trabajar, para... Bueno, paren, chicos, paren, porque... Yo sé que está Clarita, pero yo también, yo quisiera verla, Clarita. ¿Y por qué no me permitís ver a Clarita? Porque me da miedo, Juan Carlos, ya te lo dije. Miedo de que ese papá no es un psicópata, nena. Bueno, qué sé. Y está en su derecha. No, no sabemos. Papá, mirá lo que está diciendo. Juan Carlos, ¿dónde quedó el amor? ¿Dónde sentís que quedó? ¿Qué pasó que se rompió todo? Para vos fue sorpresivo, también no entendés todavía qué pasó. No entiendo. Eso es lo que estoy tratando de reconstruir justamente. Perdón, Vicky, ¿dónde quedó el amor? Vení, vení, Juan Carlos. Papá, te saca la plata. Abrí los ojos. Vení, guarda con los escalones, te ayudo. Despacito, muy bien. Ubícate acá. Vení, Vicky. Vení, por favor. Guarda con el escalón. Te ayudo acá. Me hizo. Vení. Vamos a decirnos las cosas en la cara como debe ser, ¿no? Como quizá no se lo dijeron nunca. O como vos seguramente... Es que hay cosas que... Pero pará, pero pará. No tengo muchas ganas de estar muy cerca. Bueno, hace un pasito para atrás. Antes sí, ahora no. ¿Cómo es? Ubíquense así porque están en diagonal. Ubíquense así, en línea recta. Exactamente. Ahí está perfecto. Ahí la gente está mirando sus caras. Una foto que ya no es más. Que está siendo pisoteada. Mirá qué loco, ¿no? Es como que esto ya lo pisoteamos porque no existe más. Esto ya no existe más. Esto de querer estar al lado de él. Esto de querer estar con él. Con un tipo que supuestamente te dio todo. Que te hizo conocer el mundo. Porque vos también le diste todo. Y vos también viviste con él. Digo, parecía que la plata es lo que manda la relación. O el que tiene la plata es el que manda. Pero para vos no es lo importante. No. Ok. Bueno, muchos dicen sí. No. Bueno, acá hay difíciles. O sea, me gusta vivir bien. Eso no lo voy a discutir. Pero no lo buscaste a él para vivir bien. No. Económicamente. Bueno, yo pienso que no. Que no me buscó para eso. Vos también te enamoraste de él. Y para vos también es difícil hoy estar siendo mamá soltera. Con todo lo que implica no dormir. No tenés un tiempo para vos. Lo que es cuidar a una nena o un bebé. Sos mamá primeriza. Estás revolucionada. Eso es lo que no entiende. Sí, pero ¿y yo? Vos quedaste en cuarto plano. Bienvenido al mundo de los padres. Porque es así un poco. Digo, uno también tiene que estar acompañando. Uno tiene que estar respaldando. Hasta la mujer tiene una conexión muy especial con un bebé. Sí, yo sé cuál es el mundo de los padres. Yo ya fui padre. Tengo una hija. Ay, Juan Carlos, ¿hace cuántos años fuiste padre? No, es lo mismo. Bueno. Papá, estamos de otra generación. Se hace de la misma manera. Tenemos otros valores ahora. Papá es de la misma manera siempre. O sea, tenemos distintos valores como padre. Sí, está bien. Vos hablás de valores. Vos hablás de valores. Pero me parece que los valores, justamente, no pasan por donde vos creés. ¿Qué es lo que más te duele? ¿Que te haya dejado o que no te deje ser papá? Las dos cosas. Ah, entonces. Las dos cosas. A mí me duele que no me permita ver mi hija, por ejemplo. Y me duele que me ignore. Me duele. Yo trabajo 12, 15 horas por día. Llego a mi casa. Hecho pelota. Hecho pelota. Pero cuando la voy a ver. Ay, ¿por qué querés igual también? Porque te encanta. Estás todo el día rosqueando, hablando, le gusta, no para. Bueno, pero vos disfrutás de lo que yo gano también. Ay, pero igual. Alguien tiene que laburar, ¿eh? Bueno, yo estoy criando a mi hija. ¿Saben qué pasa? Perdón. Y ojo con los gritos esos. Porque no vamos a faltar el respeto a alguien que... Se piensa que ser mamá no es un trabajo, chicos. Y de verdad que la mamá que es madre, primeriza, y que encima tiene esto que por ley, te ibas a trabajar después de X tiempo, es quilombo, es durísimo. Porque la mamá es mamá, el nene necesita permanentemente a la madre. Yo estoy de ese lado, digo, bancando esa decisión. El tema es en qué te convertiste vos, que dice ella, que te transformaste. Porque parecía que sos otra persona. Ella está retratando como que vos cambiaste, como que sos otro tipo, no sos el Juan Carlos que está atento, o que querés... Y vos decís, vos cambiaste. Yo creo que no. ¿Quién cambió acá? Yo creo que ella cambió. Ella cambió. Ella cambió. ¿Para mal? Y sí, para mal. No. Ella tiene una niñera. Sí, pero a ver, ¿qué tiene que ver? A ver. Tira por lo bajo. Tiene una niñera. O sea, podrías vivir... Pero es que es cierto, es cierto. Porque tiene todo. Se sentía cambiada. Y todo eso lo seguís bancando vos. Por supuesto. O sea, vos seguís bancando el departamento por tu hija. El departamento, la niñera. Todo, todos los gastos de todo. El auto que tiene, todo. ¿Estás reprochando esa situación? No, no es un reproche. Yo te hablo de mi responsabilidad. A ver, Laura, un segundo. A ver, Laura, a ver, Laura. Yo les pregunto una cosa. ¿Ustedes se quieren? Porque acá, a mí lo que me da la impresión, que estamos viendo una transacción. Vos sos el escribano, viste, pim, pim, pim. Me encantaría ese escribano como mi hermano. Mete una firma y ¿sabes qué? Sabés dónde estoy. No estoy todos los días. ¿Sabés qué? Ya está. O estás auditando, digamos, la causa. Me encantaría ser auditor también. Chiqui, chiqui. Pasó esto, un informe. ¿Qué? Ta, 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 ta. Y me voy. Me tendrá el Laura. Pero no, no me tocó eso. Pero la realidad es que yo lo que no veo, ni de uno, ni de otro, es que ustedes hayan sido pareja, que se quieran. Parecen dos socios. Enemigos íntimos. Pero la verdad, no veo amor. Ustedes se quieren, ¿se quisieron alguna vez? Bueno, lo de socios en realidad es... O hicieron un pacto de sexo, viajes y placer. Y cuando apareció la criatura, le rompió el esquema. Que es como una fantasía, ¿no? Que se rompió. Sí, es delirio, ¿viste esto? A ver. Yo te di mucho también, o sea. Porque acá parece ser que vos... No, pero por supuesto. Yo reconozco que sí. Pero yo también di. Y te sigo dando. Bueno, recién acaba de decir socios. Es tu energía, porque es todo el negocio para vos. Es siempre. Para vos también, Vicky. Bueno, la apariencia en cierto modo es una sociedad. Bueno. Ahora sí. Ella acaba de decir algo. A mí me... Digo, vuelvo a citar. ¿Qué? Ella siente que vos la ves como un producto, como una caja, como algo material. Son socios. Como te uso para esto y después se acaba. No, no, no. De ninguna manera. No, de ninguna manera. No, no. No es así. Lo primero que haces cuando llegas es tirarte encima. No es así. ¿Y qué tiene de malo eso? No la ves a tu hija, no la querés agarrar a tu hija. ¿Qué tiene de malo? Quizás son los tiempos que necesitas. Hay que ver. Silvia, tranquila, porque veo que ya estás cargando a Ninjo, un Peyton, un 44 Magnum, un Beretta, no sé, qué sé yo. A ver. Hola, Juan Carlos. Silvia Freire. Quiero decirte que me resulta absolutamente halagador tu discurso. ¿Halagador como hombre? Absolutamente halagador. Entró hablando del amor que siente por esta mujer, defendiendo el amor que siente por esta mujer y dejó muy claro que no es el envase que contuvo a su hija. Vicky lo mira como con cara de asco. Perdón que lo... Sí, porque Vicky le tiene... Hoy le tiene asco. Te da como asco. Vicky, hoy... ¿Sabés qué pasa, mi amor? Ya extrajo lo que quería, Vicky. ¿Qué cosa? Lo que quería. Tener la hija y alguien que la banque por vida. Así que ya está. Ah, es un cheque al portador. Vicky terminó su negocio. Cerró la persiana. Es un exprimidor. Ya está. ¿Viste esas oficinas que eran un negocio y un brazo? ¿Vos creés este es tu pensamiento? ¿Eso creés? Lo mismo. Es el negocio de su vida y ya está. Y ya está. Lo usó y lo dejó. Oye, chequecito por mes. Pasame el cheque. Eso sí. Y ya está. Claro, es una manera de ofenderla. A ver. ¿Sos mamá, no? No. Oh, querida. Bueno, lo están diciendo dos personas que no son madres. No, hubiera hecho eso que hacés vos. Seguro hubiera sido igualita que vos. Paren, 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 chicos. No se... Digo, son golpes bajos. Digo, está feo decirse que vos vas por la grita o vos porque no sos madre o sos madre. Pareciera ser que define ser una persona. Acá queremos entender qué es lo que te pasa. La hija piensa igual que Silvia. Piensa que vos estuviste con él para hacer como un cheque a largo plazo. Voy a un plazo fijo. Si pongo la plata, sé que por X tiempo estoy mantenida económicamente por él. Yo me niego a creer eso. Te tratan como de estúpido. Papá está ciego, abrí los ojos. Yo me niego a creer eso. Abrí los ojos. Te negás a creer eso. Sí. Te negás a creer eso. Pero en algún lado lo crees. Si te negás es porque lo pensás. Es decir, no, esto lo pienso pero no puede ser. No, me lo dicen. Mi hija me insiste con eso y yo... Te taladra la cabeza con eso. Sí, sí, sí. Ella sería incapaz de hacer algo así. Yo creo que sí. A ver, Carlos, escucha. A mí Vicky es una víctima de todo esto. Vicky es una víctima. Sí. Y es una víctima de usted, Juan Carlos. Usted se cree en el reino del mundo. ¿Y si sos vos? El rey del mundo. ¿Y si es el que se ganó la lotería? ¿Qué edad tenés, Juan Carlos? 60. 60 años. Digo, una chica maravillosa, se la ve bien. 32, ¿no? 32 años. Aquí está. Digo, menos que tu hija. Sí. Digo, uno también a cierta edad... No es que buscaste una mujer de 55, 50, la conociste. No. No la busqué. Pero podía pasar. Sí, sí, está bien. Las vidas, puede llegar un momento donde ella va para la derecha o para la izquierda o al revés. Bueno, muy bien. Pero yo no la busqué. Nos encontramos. ¿La relación cambió después, o sea? O sea, él no entiende que la relación se terminó. La relación se terminó y cambió. Yo no me siento, yo no me siento. ¿Qué dice, Carpa? No, claro, no te sale como querés. Entonces te ponés... Para vos ser la mujer de tu vida. Uy, ya está, perdiste. Para vos ser la mujer de tu vida. Buscate otra pibra. Bueno, creía que sí. Ella siente que vos la exhibís como un trofeo, como que caés a la reunión con tus amigos. Papá, esto era obvio. ¿O viste, la nena con la que estoy? 32 años. Mirá el viejo de 60, ¿eh? Mirá qué bien. No, no. Entonces deberías demostrárselo, porque pareciera que no, que todo es material acá. Es lo que dice Laura, parece una reunión de socios. Estamos como en un directorio diciendo, muchachos, la sacerdad va para allá. Ella no me permite demostrarle otra cosa. Ella no te lo permite o él no lo ofrece tampoco. Vos no... Ay, a ver, Juan Carlos, ya con todo este discurso ya es viejo. Perdón, ya es viejo. Te están diciendo viejo, hermano, que es de modé. Quedate cómodo. Últimamente, si yo aparezco con flores, me las tirás. Pero papá, abrí los ojos. A ver, te lo entiendo en tu cara. O sea, es como que no te metas. Pero lo que dice Laura, claro. Después hablamos, hija. Porque hoy hablá dos personas que no son madre. Y supuestamente, claro, como si fuera fácil ser madre por dinero. ¿Qué eso que tiene que ver? ¿Qué eso que tiene que ver? Vamos a una cosa. Volvé a tu lugar. Volvé a tu lugar, por favor. Volvé a tu lugar. Vuelvan a sus lugares.